Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de microforfan El puto amo Bien, vamos a coger el ignomantio con lo primero a entender cómo funciona la mecánica del set nuevo Yo creo que esto sería ¿Qué es lo que quiere Blizzard? ¿Qué vamos con este bicho? Lo leemos, lo entendemos Recordad que tal y como estaba En las notas de parche Empieza con una reducción de daño Simplemente ridícula, muy 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 alta Que eso lo vamos a probar ahora mismo Conjunto 2 Las ilusiones ya no reciben daño Tienen todas las runas y su tiempo de reutilización se reinicia Cuando el personaje muere Lo que me interesa de eso es que tienen todas las runas Tenemos la ilusión, que lo que hace es que duplica Mis habilidades durante 15 segundos Tenemos que mientras está activa Mis maldiciones, se aplica las 10 maldiciones, yo tiro una y aplico las 3 Las maldiciones son Por supuesto son runas Son ralentizar enemigos El daño que inflige a los enemigos afectados Reduce la velocidad de movimiento un 75% y su daño un 30% Es que te da vida por golpe cuando lo golpeas Y es que cuando tiene un 15% de vida se muere Hasta ahí todo correcto Siguiente, depósito Tu esencia se duplica Aquí tenemos 200 de esencia Pues me ponen 400 Lo siguiente, si vas a morir En vez de morir tú, se muere tu ilusión Esto suena bastante bien Deuda de sangre, mientras la ilusión está activa Los costes de vida de las habilidades se reducen un 75% También suena bien Y lo siguiente que tenemos es Que ahora además de una segunda ilusión de sangre Creas una tercera ilusión de hueso Bien, eso es lo que nos da el conjunto 2 Conjunto 4 Mientras haya una ilusión activa El daño recibido se reduce un 50% Que se divide entre las ilusiones Vale, esto lo estaba entendiendo yo mal Yo entendía que el daño se reducía un 50% Y además, porque además creo que nos han vuelto a cambiar la descripción Lo que está queriendo decir aquí es que cada ilusión sigue un 25% de daño Pero el conjunto 2 te decía que las ilusiones No reciben daño Así que el conjunto 2 y el conjunto 4 se contradicen Esto es un error de diseño O quizás es un anillo Simplemente te está quitando No es una unidad Porque entonces lo que no tiene sentido es que digas que no va a recibir daño Y luego digas que se divide el daño entre las ilusiones Pues esta última parte sobraba En la descripción original Nosotros entendíamos que lo que sucedía era que Te quitaba un 50% de daño Y el 50% restante se dividía entre tú y las ilusiones Con lo que te estabas quitando De ese segundo 50% un 66% Hicimos los cálculos y creo que al final te quitabas un 83% Vale, no funciona así No eres tan tanque como yo pensaba Pero no está mal Conjunto 6 Lanceosa inflige un 10% más de daño Las ilusiones tienen el triple S bonus Es decir, cuando yo lanzo una lanza Las ilusiones me copian el ataque Mi lanza va a hacer un 10.000 Pero las suyas van a hacer un 30.000 cada una Así que tenemos en total 3 lanzas que sumadas hacen un 70.000% de daño Bien, suena bien Soy tu fan número uno por lejos Me di todos los vídeos Eso es lo más Seguí así Saludos desde Argentina Muchas gracias a Lexus Buenas tardes, Nen ¿Qué tal el fin? Espero que bien, saludos Bien, ayer tuve una carrerita Hola, hola Alfie Y palmé Pero le puse ganas Que es lo importante Bueno Yo creo que es importante Que a la hora de testear esto Porque lo primero que me está diciendo es Tírate ilusión Yo me tiro ilusión En vez de una ilusión Tengo dos Y tengo todas las runas Hasta ahí bien La ilusión supongo que me durará mis 15 segundos En lugar de 10 Este set Creo que no vale para absolutamente nada Pero que es nada Si no lo combinas con este amuleto Este amuleto lo que hace es que dice Que la ilusión En vez de un 5% de vida por segundo Te drena uno Y que dura indefinidamente Dura para siempre Ahora Las ilusiones clonarían Porque aquí te dice que la ilusión Duplica el lanzamiento de tus habilidades secundarias Tus habilidades secundarias son Lanza, ósea, mago, esqueleto y nova Hasta ahí todo correcto Yo me pongo mago Me tiro la ilusión Y creamos 3 magos Pero Lo que dice es que si me pongo eso Mago ya no lo clonan Y en su lugar clonan guadaña Vale Puedo hacer que me clonen guadaña O lanza o nova En el caso de esta build A mi solo me renta Que me clone La lanza Entiendo que el set no sirve Absolutamente nada Sin este amuleto Con este amuleto Ya tenemos un set que funciona Que por cierto Voy a recuperar los ítems del seguidor Que me he olvidado Entonces vamos a poner un poquito de dureza A este bicho Y vamos a hacer un momento A la prueba A ver exactamente En que consiste El Lo que nos están ofreciendo Si te clona guadaña y nova Se podría usar como mata blanco Sin fallo De hecho solo con guadaña se puede usar Y hay un helio de guadaña bastante Gracias Te pones La hombrera Que hace que sueltes el mago con singularidad Que te pone a cero el recurso Y pones una guadaña Que tiene un multiplicador de daño En base a A la cantidad de recursos Que hayas recuperado Tienes un golpe triple Que si recupera entre todos 120 Tiene un multiplicador de 80 Por 120 Por lo que tu tengas de generadoras Y aparte Nosotros mismos que usabas El arma esta de veneno O sea que si usas 4 habilidades de veneno Ojo Ahí tenemos Uy 129 A punto estamos ¿Has visto micro Las clasificaciones? Los dedos ¿Qué me estoy perdiendo? Cuéntame Hay un negromante Con explosión de cadáveres Haciéndose 145 Lo vimos el otro día Pero estaba más bajito Cuando nosotros lo miramos Estaba más bajito Él siempre analiza Las clasificaciones Por si cuando tenga un hueco Lo quiere hacer Que es muy interesante Cuando ni probé Clasificaciones Y se pone a decir Ah mira Este usa esto ¿Dónde? Aquí tengo 142 No sé si era aquí O en América Porque estoy mirando todo También Chile No, RPP solo tiene uno ¿O me estás hablando En servidor oficial? No creo que En servidor oficial Es cuestión de cadáveres En este RPP Tenemos aquí uno Que explosión de cadáveres Y... ¿Cómo? Perdona Mira Sison No, en Sison Están en 117 Un tal... Raxantherax Y dice seguro Que es negromante No estás en el RPP Pero explosión de cadáveres Puede haber RPP No creo No lo sé Aquí está en 142 Lo tengo delante Lleva... Incremento de daño Veneno Incremento de daño De cadáveres Incremento de daño De cadáveres Incremento de daño Elemental De veneno Un huevo Doble duración Dureza Te pones todas las habilidades De veneno Y detonas Sin parar la confinidad Llevas un montón De bufos Pero un montón Se dedicará a pulear Como un cabrón Y luego meter Una pool muy gorda Mira hay vídeo En youtube Y todo ¿Quieres que te lo pases Por telegram o ahora no? Por telegram no lo voy a mirar Pónmelo en el stream No puedo poner links En el... Pásaselo O habla Y te pongo admin Pásamelo a mí O ya está O algo No sé O a pauca Vale Vamos a ponernos Un poquito de dureza Me voy a poner las unidades Con esto Simplemente para hacer El teste un momento Y vamos al seguidor Al que le tengo ganas yo Es a los arqueros Del microman Ahí te lo pasé Bien Y yo me pongo una unidad Ahí llevamos un poquito de dureza Lo que quiero es aguantar Un pelín mientras Me van atacando Como digo Creo que sin visiones encantadas No tiene sentido esto El problema de visiones encantadas Es que cuando te lo echas Tu vida va bajando Va bajando un 1% No importa Si tienes suficiente regeneración de vida Yo en este caso Tengo mucha regeneración de vida Por el Paragon Que puedo ponerme aquí Más regeneración de vida Y automáticamente Me regenero mucho más De lo que me baja Ahora mismo Visiones encantadas Me está ganando un 1% Pero en paralelo Yo me estoy curando Mucho más de lo que me baja Yo ya mismo Tendría una vida por segundo De 17.000 Y sin embargo A mí me está bajando 3.000 Para que hagáis una idea Bueno Este combo sería importante Ahora que tenemos esto La cosa es que Mis clones Hacen lo mismo Que yo en habilidades secundarias Puedo hacer que copien Mi lanza Mi lanza solo tiene Un de 1.000 de multiplicador Pero las suyas Tienen un 30.000 Así que todo junto Hace un daño bastante decente ¿Qué combos tenemos interesantes? Tenemos principalmente Esto Aijón petrificado Tiene una lanza Que cuesta 40 puntos de esencia Pero a cambio Tiene un 700% más de daño Y luego Como segunda posibilidad Tenemos la guadaña del ciclo Que hace que las habilidades secundarias Tienen un 400% más de daño Ahí tenemos dos ítems Que nos están multiplicando El daño de la lanza Una barbaridad A grosso modo sería eso Ese es el concepto De la vida Tenemos un conjunto 2 Que las ilusiones son inmortales Y tienen todas las runas Con lo que tenemos Tres clones Un conjunto 4 Que hace que Tengamos un 50% de reducción de daño Y un multiplicador base Que bueno Vamos a ponernos por ejemplo Un arma Normal 2200 Nada especial Y vamos a Bajar a tormento Vamos a bajar a tormento 9 Y vamos a ver Si somos capaces De matar algo Lo normal es que no Yo que sé Vale El tío este No es Solo Ni cromancer Eso es lo que pasaba Es de 3 Ah vale Un grupo de Vale Vamos a ver Si hace algo De hecho sí Con 100.000 de daño Que es una mierda Y las lanzas matan Bien Que tiene de particular Vale No llevo nada Lo estáis viendo Ahora la cosa es que Me quedo sin recursos Que tiene de particular Este combo Que estoy utilizando O este set Que han hecho además Para potenciarlo Le han metido dos pasivas Muy interesantes La primera pasiva Es esta de aquí Prision de huesos Cuando mi Cuando mi lanzago Se agolpea Mete un CC De 3 segundos Que teniendo en cuenta Que no paro de lanzar De tirar un montón de lanzas Está muy bien Y el segundo elemento Que han metido Que está también bastante guay Es esto Proximidad funesta Si yo estoy lejos del enemigo Gano un 1% de daño Por cada 1,5 metros En cuanto me pongo A 30 metros Que dentro del juego Es muy poquito Es un 20% 30 metros Pues a lo mejor Es una cosa así Vale Dentro de la ciudad Sería Ponerte en el teleport Y Antes de llegar al herrero La cosa es Fijaos que ha dejado Me han desaparecido Las copias ¿Por qué? Si son infinitas Pues entiendo que por la vida Porque me he quedado sin vida Vale O porque me he quedado sin esencia Pero no tendría sentido Sea por lo de la esencia Las copias no deberían desaparecer ¿No? A no ser que te mueras No deberían Entonces vamos a ver Si el elite me aguanta Un par de golpes Y los podemos enraizar Para que lo veáis No me aguanta Voy a quitarme el arma Que sin arma Aún así puedo atacar Ahora no tengo daño A ver si lo podemos enraizar Eso es Esos huesos Es un stun de 3 segundos Se parece al ataque de Diablo Recordad que los enemigos Seguen teniendo Inmunidad control de masas Adquirida con el tiempo Entonces Mola el sistema De control de masas Pero tampoco nos emocionemos ¿Cuál es el problema Que tiene entonces esta build? Pues es muy sencillo El recurso Si me está costando 40 por lanza Necesito un sistema Para recuperar Si no tengo un sistema Con el que pueda recuperarme El recurso Tengo un problema El tema de ustedes Me da igual Porque lo tengo infinita Pero necesito Poder recuperarme el recurso ¿Cómo se recupera El recurso con esto? Pues entiendo que Aguadañazos Ya que me copian La guadaña Vamos a hacer la prueba Me voy a poner la guadaña Cualquiera de ellas Y vamos a probarlo Nos quitamos todo el recurso ¿Vale? Parece que cada vez Que edito una habilidad Que ellos pueden clonar Me los quitan Me quedo sin recurso Y ahora les voy a dar un golpe Recordad que ellos también Copian mi guadaña Donde ellos golpean No me recuperan el recurso Pero bueno No se tarda mucho En recuperar el recurso Lo probamos bien Me la equipo Y lo probamos bien Yo creo que es el momento El concepto lo hemos entendido Es así de absurdo Es así de ridícula Te baja la esencia Le pegas 3 o 4 guadañazos Y la recuperas Y otra vez guadañazos La guadaña tiene una runa Que hace Vamos a ver si la encontramos Que hace que generas 12 esencia Por enemigo golpeado ¿Vale? Que es esta de aquí Guadaña doble Yo ahora por ejemplo Vamos a buscar un pack de enemigos Para que lo entendáis Si me quedo sin recurso Yo ahora me acerco Vamos a ver si tengo Un paquete de enemigos Aquí por ejemplo Yo doy un guadañazo Solo uno Y me recupera Un montón de esencia Extra Ya está Esto ha sido dos guadañazos Yo estoy casi a tope otra vez Para que entendáis Más o menos Que el concepto es Que si yo pillo una pull Bien hecha Bien puleada Me basta Por cierto Se supone Voy a dejar que me maten Se supone que si me matan Recupero el CD Lo hice mi conjunto Ojo Que creo que acabamos De llegar a los 200 Ye 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 Guadal alcanzado Mola Bueno pues Si me muero Efectivamente El CD de ilusión Se me recupera Con devorar Si Devorar sería una opción viable Ahora lo veremos Pero siendo que Emte clona en la guadaña Creo que puede ser Otra fuente de daño interesante Vamos a proceder A equiparnos Voy lo primero de todo Si os parece A editarme un poquito El equipo El daño lo quiero hacer Con la lanza Que es una secundaria Así que tengo que sacarme lanza En botas y yelmo Lanza o sea Vale Entramos en el pequeño paréntesis En el que tengo que prepararme El equipo El yelmo Lo voy a buscar Con Probabilidad golpe El periódico Inteligencia Y lanza o sea A ser posible Más de 10 Si me tengo que quedar con 10 Me quedo con 10 Pero me gustaría ser un poquito más Uy me acabas A ir nova mortal La famosa nova mortal Vale Vamos a sacar la bota Inteligencia vital Y armadura Y Lanza Y luego el resto Va a ser todo estándar Va a ser todo Armadura Vitalidad Inteligencia Probabilidad crítico Daño crítico Le puedo meter tiempos Vale Le puedo meter tiempos En realidad creo que esta build No necesita tiempos Si no me muero Creo que no necesita tiempos Para nada Le puedo meter velocidad de ataque Y la velocidad de ataque Me puede sentar muy bien Vamos a dar todos A esta build Que estás haciendo Una de cada belleza Para meter un par de acentos Por fin Si pero no te mejora No de hecho No te cabe Llevas la guadaña Del ciclo Que es un 400 Y llevas el diente Que el colmillo Que es otro tanto Una del cubo Vale vale Vitalidad Ya lo llevamos Alhambra Le vamos a sacar De hecho como digo No necesitamos tiempos Le podríamos sacar costes Voy a miramelo un momento Porque yo creo Que le podemos sacar costes Y se va a beneficiar De eso A ver si me encuentro Con alguien Que no se haya tomado La molestia De cambiarle la skin Como un polla Se llamaba este señor De hecho Creo que Creo que saqué la captura En temporada Si la captura La sacaste conmigo Fue fuera de temporada Seguro Por lo menos Los que yo estaba mirando No por este Tiene 800 y pico De parado No puede ser fuera de temporada Lo que puede ser Es que ya haya rankeado Y no esté usando lo mismo Ay vengo Voy a reiniciar Router Se la ha pegado También de ti Vale Esta sería más o menos La idea De hecho esta es la idea No es este Pero me vale Lleva a guild también Eh sí Pero yo lo voy a hacer Sin no guild Para nada Un anillo Hola 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 Así ganó la unidad Vamos a poner entonces La guadaña de escarcha Reventar Guadaña de escarcha Que lo que hace Es que congela A los enemigos Velocidad de ataque Uy muy bien Reventar Lo he estado viendo Que lo que hace Es que en lugar De atravesar al enemigo Golpea y hace un 500% De daño Pero en área En un radio de 15 metros Entonces creas detonaciones Muy interesantes No me he quedado con el nombre Creo que era este No Este No Mierda No me he quedado con el nombre Sí Soy de lo bueno Lo mejor De lo mejor Lo superior Es el puesto 11 Llevamos La ilusión Que lleva todas las runas Potencia Dislocación Y hora de fragilidad Más o menos Aquí la hora de fragilidad Llevamos Potencia Que te da más armadura Esta Sin runa Las llevo todas De todas formas Y Por último Llevamos El La armadura de hueso Que vamos a ponerla Con dislocación Para aturdir cuerpo a cuerpo En las pasivas Nos vamos a poner Las dos pasivas Nuevas Que han modificado Soledad Para ganar un poquito De armadura Y como última Nos podemos poner Más daño cuerpo a cuerpo Plaga de maldiciones Hasta un No sé si es un 20% Que tiene de cap O sin cap incluso Y entonces cuerpo a cuerpo Meto mucho más Vale Este bicho se tiene que hacer Bastante tanking Tenemos unas botas Y editadas Un pantalón Que no Vamos a editar el pantalón Vamos a ponerle armadura Ya lo tenemos Un peto Lo tenemos bien Bien La hombrera Yo creo que esta build No va a necesitar CDs Le podemos echar un vistazo rápido Pero yo creo que no va a necesitar CDs Velocidad de ataque Efectivamente no lleva CDs Costes tampoco lo lleva De una forma enfermiza Es muy bueno En el sentido En el que no No necesitas Ni CDs Ni costes Ni nada De forma enfermiza Entonces Eso hace que la build Sea mucho más Fácil de montar Porque te la haces Bastante tanque Esto por ejemplo Ahora le pongo armadura Y ya me vale Este de aquí Lo idóneo sería Poder sacarle Velocidad de ataque Velocidad de ataque Se me vendría bien Vamos a buscar Probabilidad crítico Daño crítico Inteligencia Velocidad de ataque Daño de área Tampoco sería una mala opción A este le vamos a sacar Daño crítico Un poquito más JJ jugó una versión No sé si la tengo Por ahí en el ranking Todavía Si no ha jugado más La tiene que estar Que es muy parecida Pero que Le metió un poco De daño de área Y su objetivo era Hacer una buena pull Y detonar Simplemente hacer Un smash muy gordo No sé si es necesario Meterle daño a área Porque la vida De por sí Esto explota En un radio Bastante grande Pero bueno La idea está ahí Es interesante Lo tenemos Bien Bien Bastante estándar Todo No llevamos Nada especial Vamos a meter Un dainte Dainte es el cinturón Que cuando los enemigos Están malditos Nos reduce el daño Un 50% Ahí lo tenemos Le vamos a meter Una unidad Una unidad De daño Vale Tengo aquí Una unidad De tiempos Vamos a meter Una unidad De daño La tengo aquí Le vamos a meter Como segundo anillo Un elementos Con media de daño Lo tengo con velocidad De ataque Que no estaría mal Pero de momento Me voy a probar Con media de daño Le tendría que poner A lo mejor Un caldesan Le voy a meterle Un caldesan Bueno Luego caldesan Y el hábil No me voy a calentar Por eso ahora En cuanto al arma Vamos a llevar Una guadaña Del ciclo Que es esta de aquí Pero la quiero A full daño Entonces Esta no está mal Voy a intentar Sacarme otra guadaña Del ciclo Dame armas Por favor Y vamos a sacarnos Una guadaña Del ciclo Creo que es esta No me sale La guadaña Del ciclo Buena esa Pues la fabricamos Vamos a sacarnos Aquí Doce Y la fabricamos En un momento La guadaña Del ciclo Lo que tiene De especial Es que nos da Un 400% Daño a secundarias Y la habilidad De lanza Es secundaria Es esta Vale De hecho No me ha salido Mala Sois conscientes De que lo que va a pasar Va a ser Que vamos a llevar Una habilidad Potenciada De base Joder Me ha dos veces Seguido legendario Bastante mala Pero dos veces Seguida legendario Bueno Vamos a probarnos Vamos a mejorarle Aquí 10% Al daño Que lo que estaba diciendo Que es una Es una build Que empieza Con un multiplicador Base de 70.000 Luego tienes un item Que te aumenta Un 700% El daño Y otro que te aumenta Un 400 Los multiplicadores Son muy válidos Realmente los multiplicadores De esta build Son bastante decentes No se hasta donde La puedo llevar Pero de números Me gusta Y encima Como le puedo meter Unidad Y le puedo meter Yeset O sea Y le puedo meter Dainte Tiene pinta De que va a ser Bastante resistente Le tendré que meter También ahora Una filactelia Esto ya está Lo necesito Que me salga Hueco Procedemos a meterle El 10% De daño Se me va a quedar Un poco bajo De daño Porque La media De daño Inicial Es bastante Bajita Pero Me da mucha Pereza Rerolearla O sea Podría tener 200 de daño Más de base Eso no se le puede Modificar De ninguna manera Teníamos que Rerolear el arma De mano izquierda De mano izquierda Me puedo poner Unos Nemesis Me puedo poner Unos Esparta Me puedo poner Lo que me dé la gana Voy a probarme Con los Esparta Por el hecho De que me van Aturdiendo Si renunciase A la unidad Me podría poner Un grandeza real Y ganar Un Lo iré Un Awil No se hasta que punto El Awil Nos puede beneficiar Nos da mucho más daño Pero Me Vale Os voy leyendo Y con devorar No lo se Sería viable Seguramente El devorar Hola Nico ¿Sabes si va A retrasarse El 4.0 El Poe? Pues data ¿Me recomiendas Probar Diablo O Tors Light? Tors Light No lo conozco Diablo Creo que es un gran juego De Poe no sabes mucho Pues No se Dedícale un poco de tiempo Y aparentemente Lo que es la alfa Del Poe 4 Que no es Poe 4 Es en Parte 3.11 No tiene pinta Que se vaya a retrasar Parece que va a salir En tiempo y forma Buenas Bianquita La siguiente temporada Cuál se va a usar Conjunto nuevo O log generadoras No tengo ni idea Estamos en la alfa Del parche Eso es lo primero Y luego Falta bastante Para que esto llegue No tengo ni idea De que se va a jugar Sinceramente Diría que Pestilencia picas Está muy fuerte Vale Nos ponemos aquí La hombrera nueva Que lo que nos va a provocar Es que siempre que no estemos A tope de recurso Tengamos un 50% De reducción de daño Y nos ponemos también De anillo Un Crisbin Que nos va a dar Un 300% de daño Cuando tiremos O cuando aturdamos Pensad que nosotros Vamos a estar aturdiendo Sin parar Siempre que aturda Nuestra lanza Nos va a dar daño Aquí hay una pequeña Contradición Y es Tengo esto Que aumenta mi daño A rango Pero voy buscando El cuerpo a cuerpo Con los parta Ahí tenemos Una pequeña contradicción Ahora veremos Como lo resolvemos Me falta entonces Una filactelia Filactelia Estándar Ahora que simplemente Le voy a cambiar la pica Por otra cosa Que de hecho La habilidad crítico Daño a élites Esta no tiene mala pinta Le quito los tiempos Y le pongo daño de lanza Y esta no tiene mala pinta El tema de que filactelia Coger es totalmente indiferente No importa un pimiento No hay ninguna Que te potencie Si le puedo sacar Un 15% De daño A lanza O algo De daño a lanza Molaría Porcentaje de vida Siempre viene bien No sé Que me está poniendo La banda sonora Pero me está gustando A ver Lo podemos sacar También puede ser Que no nos diera habilidades Porque Porque el cel de set A lo mejor No tiene la posibilidad De darnos De hecho podría ser No, no la tiene Esta no nos vale Yesen No te puede potenciar Ninguna habilidad secundaria No lo sabía Nos hacemos una filactelia Nos vale cualquiera En realidad Hola profenati Bueno La idea es muy sencilla Sacar una con buenas cualidades La voy buscando Con probabilidad crítico La voy buscando Con inteligencia Media de daño Lo que tiene esta Pero metiéndole En lugar de resurrección Daño a pica Y a lo mejor En lugar de vitalidad Daño a élites Vale O a daño espectral Lo que tenga la secundaria Me da exactamente igual Porque no hay ninguna M potencia Resurrección Vale En realidad La yesen de antes Estaba bastante bien Bueno Vamos a proceder A rerolearlas Y ahorramos tiempo Como tengo materiales infinitos El testeo lo podemos hacer así Lo quiero con probabilidad Golpe crítico Daño de golpe Sí, daño de golpe Daño a élites Si es posible Inteligencia Vitalidad Daño a élites Me lo podría comer Vale Lo aceptaría Y si me sale con daño a lanza También me sirve Este por ejemplo No estaría mal Si mete armadura de hueso Hubiera sido Lanza Habría sido perfecto No es mala Simplemente es Mejorable Me la queda así Me da pereza Seguir investigando Le voy a quitar La armadura de hueso Le ponemos O daño a élites O lanza Lo que salga primero Y ya está Nos quedamos así Pica Tiempos Explosión Creo que no necesito tiempos Los tiempos Solo nos harían falta Para la ilusión Pero en principio No deberíamos de necesitarlos Si no morimos La ilusión debería durar Para siempre El espíritu óseo Era la mecánica Que yo pensé Que potenciarían Porque es una mecánica Que da mucho juego Pero no Han preferido potenciar Guadañas Y lanzas Una lástima Porque de verdad Que pienso Que el espíritu tiene Como viene de Diablo 2 Que poquito de estáis hablando ¿No? O yo no me caigo Ni bajo el agua Os tengo un poco intimidad ¿Qué os pasa? ¿No quieres cagao? ¿No quieres cagao? ¿Qué intimidad? Está explicando Vamos a hablar Testeando cosas Y está más atento Que hay un montón de gente Conmigo en el chat Pero no hablan Yo estoy resacoso Si te sirve de algo Me sirve Yo acabo de volver Si te sirve de algo ¡Hola Moe! ¡Hola, chico! ¿Sabéis que ya que No hay algunos años de Moe Y que le vamos a hacer Muchas torneadas? Se las ha buscado el solo ¡No! ¡Soy muy cabrones! ¡Cuéntalo, Nicro! ¡Cuéntalo! ¡Compartelo con el Moe! ¡Soy muy cabrones! Se viene un ampliable muy chulo ¡Uuuh! El de Nicro, ¿no? El de los dos Es compartido, ¿no? Un ampliable en el que Moe Va a comer pantal Durante muchas horas Moe va a comer lo que no está escrito No sé de qué habláis No sé de qué habláis No sé de qué habláis No sé de qué dicen, chavales Vale, lanza, o sea Tú sabes, sí Sí sabes No sé de qué habláis Nos ponemos en el Yelmo Vida Y en el resto del equipo Nos vamos a poner armadura El brazar le voy a poner un parta El daño de la danza Es de tipo físico Vamos a buscar unos parta de inteligencia Con daño físico Inteligencia, ahí lo tenemos Y ahora nos falta fabricarnos el amuleto Vale, dame daño físico, por favor Ahí tenemos 17 físicas Y el amuleto, pues evidentemente El perfecto sería Probabilidad crítica, daño crítico, elemento Nos vamos a conformar con Probabilidad crítica, daño crítico Inteligencia Siempre me preguntáis ¿No me valdría con elemento En lugar de uno de los críticos? No Inteligencia, elemento Y un crítico, no Incluso hay veces Como es ahora Que estoy Que de hecho me voy a poner en 50% ¿Vale? Este sería el único caso En el que podríais aceptar eso Yo ahora mismo Tengo un 50% de probabilidad crítico Del 50 al 60 prácticamente No vais a notar la diferencia Porque esto se traduce En que uno de cada dos golpes Ya me sale crítico Si aquí Yo le saco elemento E inteligencia Si me podría servir Pero en todos los demás casos No En todos los demás casos Probabilidad crítica, daño crítico De hecho Un poco por ¿Qué es esto que tengo ahora mismo? ¿Vale? Yo ahora podría quitarle la vitalidad Y ponerle daño elemental O podría quitarle la vitalidad Y ponerle probabilidad crítico Yo soy de la opinión De que vale más la pena Ponerle la probabilidad crítico Pero si le ponéis elemental Y aún así llegáis al 50% No al 49 No al 47 Al 50 ¿Qué coño? Al 51 Entonces podemos hablar Al 51 Por joven Vale, ahora por ejemplo Me han salido físicas ¿Este amuleto me valdría? Sí Pero sigo pensando Que es mejor el de probabilidad ¿Dónde tendría que yo Que sacrificar la probabilidad Golperítico? Por ejemplo En los anillos Le podría quitar la probabilidad Golperítico Y ponerle velocidad de ataque Media daño Ahí es donde realmente Tendría que buscar otras cosas Mira chicos Micro está casi crafteando No me líes Que yo no crafteo Conozca broguel alfi tampoco Vamos a dejarlo así un momento El alfi es el chiste El alfi se debe venir de lejos ¿Qué gemas le vamos a poner A esta vilni creada? Pues vamos a meterle De primeras Una Poderosos Que nos va a dar más daño Y más reducción de daño Le vamos a meter una Presados Siempre que estemos cuerpo a cuerpo Le vamos a meter daño Y vamos a meterle una afligidos No llevo prácticamente nada Para tener dureza ¿De dónde sale mi dureza? De primeras yo tengo Un 50% de reducción de daño Cuerpo a cuerpo Tengo otro 50% de reducción de daño Ya me como un 25 Aquí tengo otro 50 Ya me como un 12 y medio Más luego tengo los parta Tengo otro 30 por aquí Que me da la armadura de hueso Estaba en 12 y medio Pues ahora estoy en 8 Me como un 8% Y ahí entran en juego Los parta La armadura Y todo lo demás Vale Valorando de esa manera Ya tengo el bicho montado Vamos a ver Que somos capaces de hacer con esto Voy a abrir una 90% y vamos a ver Si más o menos Entendemos la mecánica Y si la entiendo Le subimos Tiramos el telón Yo tuve probado Uno parecido el otro día Y te lo dije por telegram Me pareció muy aburrido Ahora veremos ¿Cuándo sale la nueva temporada? No tiene fecha Queremos que dentro de un mes Hola Hola Castellín ¿Le vas a meter algún Caldesan? De momento no De momento voy a ver Si entiendo la mecánica Estoy en 8000 de inteligencia De hecho No le voy a poner ni los Paragon Le voy a dejar estos Para llegar al crítico Y estos Para compensar El tema del amuleto Calcetín Tengo que activarme La armadura de hueso No lees lo que le sale De las pelotas O sea No se lo que me hace cuenta De toda la vida Yo he dicho Castellín Y es Calcetín Si has dicho Castellín No se que coño ha dicho ¿Qué te pasa Calcetín? Todo bien Mandarina Calcetín Los motes son una puta mierda Uy Hace tiempo no veo aquí mentira A vosotros Los leyes Escucha A mí me ignora Clement Te echamos de menos A mí también me ignora Y a Moe Vale La guadaña Lo que hace es que nos da Velocidad de ataque Según vamos acumulando cargas Cada enemigo golpeado Aumenta tu velocidad de ataque Un 1% durante 5 segundos Tiene hasta 15 acumulaciones Así que es un 15% De velocidad de ataque A partir de hoy Serás micro Eso está muy bien Somos colegas A mí es normal que me ignore Durante el día Luego por la noche Me hace caso en la cama No sé si lo estáis viendo Pero cuando pega mi Mi Lanza No hace mucho daño Pero cuando pega la suya Sí Realmente es su detonación La que pica Ha pasado de tu cara Moe lo siento Ya has sido rechazado Ya tío Ya Recuperamos el recurso Recuperad Recordad que para que haga daño Tenéis que llevar la lanza de hueso O sea la armadura de hueso Mira un elite Vamos a ver que sucede ¿Dónde están mis copias? Son sus impactos Los que tienen que golpear No los míos Recuperamos el recurso Y ahora sí Pegamos No anda mal de daño La mecánica parece Muy 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 sencilla Simplemente Mantraremos el recurso Tenemos un tanqueo Muy decente Cuando me quedo sin recurso Pego 3 o 4 guadañas Mirad que una sola guadaña Me haga recuperar todo Y tiro un par de lanzas La mecánica Es bastante fácil Voy a volver a quedarme Sin recurso Me toca un poco La moral esto Los clones Se posicionan Donde les da la gana Había alguien Que me dijo Esto es como un Como un Wish doctor Tienes que invocar Los clones cuerpo a cuerpo Al elite Y la verdad Que tiene sentido Ahí te hace falta CD No porque realmente Cada Algo menos de 120 segundos Los tengo de forma Automática Tampoco los vas a spamear A muerte Mira aquí tenemos el elite Vamos a hacer la prueba Invoco los clones aquí Ya se ha muerto el elite Voy sin paragon Voy sin nada De paragon Haría falta Pulear bien los elites Voy con un millón De daño Y estoy en una 90 Haría falta Entre comillas Haría falta Así un poco de cabeza Pero Por ejemplo Aquí tenemos al elite Donde están mis copias Si antes he transportado A mi cuando me moví Un poco Vamos a meternos aquí A la grezca Nos metemos al óculo Y es que encima Es una habilidad de rango Que yo le puedo meter Al bicho Contro lo gordo Desde mi casa Recuperamos un poco El recurso Me va a cargar Pero la lanzadosa Ya tenía un set Que lo pronunciaba Si Podrían haber elegido Pero ahora En vez de darle Un 3000% Si un 3000% Daño Ahora le doy un 70 A mi Tengo la teoría No se si funciona De que al igual Que el diablo 2 Cuando salto Con esto Con la transmutación Los clones Se vienen conmigo Y eso es así Los puedo ir Teletransportando Todo el rato Encima mía Vamos a comprobarlo No Se ha quedado en la puerta O sea que no Siempre puedo hacer Como con el Wish Doctor Que te pasabas Un poco de largo Y entonces Los bichos Se ponían encima Pero mirad esto Que ahora mismo Por ejemplo No le estoy haciendo daño Porque Los clones No están aquí Pegándole Yo creo que ahí Te falta un convocatio Lo iba a decir Pero me parecía Un chiste muy malo Como es Porque lo hace Ah que el bicho Tiene Goliath Parece que a los Goliath Le hacen un Muy poquito daño Parece que la mayoría De nuestro daño Sale de El Grisvin Y a los bichos Como Goliath Como que les cuesta Un poquito Que les entre Pero la encuentro Muy sólida Muy 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 sólida Oye Es una tontería Lo sé Pero Poniéndote La guadaña Esa Que por tal La habilidad Que no te suma daño Eso para el Legacy of Dreams Tiene sentido Para el set no Para el set Lo que tengo que fijarme También Que es una cosa Que no tengo en cuenta En una suave Es el elementos Llevo un elementos Cambia poderosos Por Zey No Voy buscando El cuerpo a cuerpo Porque llevo el aura Con el aura Deborarnos Sería más fácil Recuperar recurso No tengo una habilidad Que pueda quitarme Para eso ¿Crees que esto Valdrá la pena? Si Bien Vamos a proceder A meter De hecho No le voy a meter Calde San Solo me voy a poner El Paragon Y voy a probar Una 110 Vamos a ver Que tal se porta Una 110 con Paragon Una 110 para mi Paragon Es una cantidad decente Si el equipo Estuviera refinado No estando refinado Bueno Puede ser interesante Voy a ponerme Un poco de esencia Y ponerte ahí El devorar Y entonces Pierdo el Dain T Pierdo el 50% Reacción de daño Lo que me podría cambiar Es el brazal Y ponerme Cada vez que pega Aplica una maldición Hay una guadaña Que hace eso Pero entonces Perdiría velocidad De ataque Si pero ganas Devorar Ganas repulso Ganas Que solamente Dice lo que pierdo Me podría poner Me podría poner Me podría poner O perder El elementos Y ganar A Will O perder la unidad Y ganar a Will Vamos a hacer Una prueba con esto Le he puesto el Paragon Vamos a poner Una 110 Perder la unidad Y ganar a Will Sería muy greedy Para ti Si Si sería un poco greedy Es que ahora mismo Tengo dos versiones Delante Vale Os las voy a poner Para que las veáis La versión de la izquierda Es la que va Como bollo Tanki Vale Para gente Un poquito Paragon Y la versión de la derecha Va un poco más greed Va con Grandeza real Con augil Y va sin unidad Las dos van Más heavy que yo Estaba con reducción de costes Para spamear a muerte Estaba con vida Yo he hecho un hibrido Entre las dos Me he puesto la dura Pero hiper dura Luego tendré que Tendré que ajustar cositas Pero Ah por cierto Llevo un 50% de reducción de daño Aquí que no había contado Estoy comiendo Un 4% de daño Al cual ya se le aplican Mis resistencias Y todo lo demás ¿A qué tendría que renunciar? Pues o a la unidad O a No lo sé A cosas varias No me estoy viendo mal De recurso Como para tener que spamear Pues renunciar a la unidad Igual Si la build es tan dura Vale Vamos a probar Vamos a probar A pulear cositas Creo que esta build Se va a beneficiar mucho De De los packs Lo que me parece ridículo Es que estas matando Con la guadaña En una 110 ¿Sabes? Con una build Que no tienes refinanina Que te has puesto 4 items Ahí Que te ha cagado la cabra Y a correr O sea Me parece ridículo Vale Y ahora que tenemos aquí El El óculo Nos metemos A mi lo que me está pareciendo ridículo Es la resistencia A la vida Te felicitan Por la Por la Como jugaste ayer al Poe Muchas gracias Me puse Todo lo bueno Le puse ganas La verdad ¿Os sois conscientes De donde estoy metido? Y que no me estoy muriendo Me falta daño Si Pero Mira ahora Ahora tengo físicas Este es el momento De hacerle spupa Me estoy roscando Encima Si si La vida ha demostrado Que dureza tiene Está encima De un profanar Con 3 mails Lordándole de hostias Y arrascándose Tranquilamente No pasa nada Lo que te hace cualquier beat Lo que necesito Es más daño Vale Vamos a probar ahora La will Creo que problemas de dureza No tiene Ha demostrado que no tiene Tenemos mucha movilidad Lo que es los A ver Los mails Lord También tienes que tener en cuenta Que tienen más vía De lo normal Esto es un velocidad Lo pillo Y me voy a buscar otro líder Ahí tenemos un elite De hecho Tenemos dos elites Cadenas de fuego Este puede ser interesante Aquí tenemos de todo Vamos a probar Hacer la de La de reivocar A las copias Debajo de ellos Vale Reivoco las copias Aquí dentro Y ahora tengo físico Este es el momento De hacer daño Vale Me han metido Control de masa Creo que resistente La bill Es Llamadme loco Pero resistente La bill Creo que es Llamadme loco No me llaméis Campe Pero loco Me podéis llamar Si esta abuela Aguanta esto Con esto No me quiero ni imaginar Un inario Es bien puesto Lo que aguanta El problema de inario Es que matar Vale pues Te acabas de comer dos explosiones En una 110 Y no te has muerto Con lava bajo tus pies Con veneno Con rayo Es que me estaba arrascando Lo siento Perdona Que mierda es eso ¿Es Toblizar? Pues igual Si esta fuerte No le ha faltado daño No estoy seguro Pero creo que Nico dijo el otro día Que hay una bill De inario Que si que mete Mete bastante Si La de guadaña A ver Aguantar está aguantando Como Dios Pero lleva dos putas horas Con el mismo Y te le falta daño No es que es una Es muy probable Que sea una bill De blancos Lo que me dijo JJ Y en eso os diré razón Es que es una bill Que Que las bolas Las mata muy bien Pero a los Únicos Sufre Que eso también le pasa Al médico Brujo Lo único que hace Es jugar con eso en mente No rentaría El aura Que llevas El aura de flacididad Te la llevas en aura No rentaría Aunque tengas que ponerla Manualmente En el momento Que llegas a la bola ¿Vale? Imagínate que lo haces Como limpia blancos Tiras el aura Que cuando un enemigo muere Explota Y hace daño Alrededor No rentaría llevar ese aura Y usarlo como limpia blancos Funcionaría No te danía Vamos a meter La temporada que viene Podemos hacer Partir de cuatro Migromantes Uno tanquea Se viene Me quedo aquí Ha entrado físico De RGK Con Silencia Otro hace Mata blancos Con esta Y no solo Luego vas a ver Les meta Experiencial Vale Ha entrado físico Me tengo que aprender La rotación ¿Vale? Solo voy a pegar En físico El resto del tiempo Me voy a dedicar A pulear Físico Creo que entra Después de frío Se viene Se viene Entra físico Tiene escudo el bicho Acumulo 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 Y se viene Físico Puede ser Lo ha dicho Ginker También Que la falta De daño No es porque No, no, no Que no tiene falta De daño Hacerme caso Porque las copias No estaban cerca Y no le estaban Pegando a la elite Es posible que sea Eso yo que la he liado Ahora veréis Que acabo de comprobarlo Me he cargado Los dos elites Bastante rápido Dejadme que pule Otros dos o tres elites Bueno esta build Se parece a A como se Farmeaban el ranarok online Juntas una pedazo De build De mob Y cuando la tienes Todo junto Ahí lanzas Todo lo borro Pues como va a ser La explosión de cadáveres Vale Ahí tenemos una elite Siguiendonos Vamos a pulear un poco Y ahí tenemos Al segundo elite No hay un tercer elite ¿Verdad? Sí Hay un tercer elite Vamos a pillarlo también Vete hermoso Que estamos haciendo Un teste de dureza Tres elites Con un conduit Haciendo pruebas Luego intentas hacer una falla No, no, no pienso hacer el No voy a coger el conduit No lo quiero No, no, si no es porque lo cojas o no lo cojas Sino que tío Luego haces una falla en serio Y estas cosas no te pasan No jodas Vale Cuando me vaya a entrar Vamos a hacer la prueba De aguantar un poco Viene físico Vale Aguantamos Aguantamos un momento Aguantamos No quiero liarla Aguantamos 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 Viene físico No, pero esta temporada No ha dicho Nitro Ni una sola vez Lo de Pero suelta la botella Blizzard Aguantamos 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 Viene físico Muro te está jodiendo Mucho ahí No, hay uno de ellos Que me está empujando No sé quién es Pero hay uno que me está empujando Eso sí me está jodiendo Viene físico Un elite muerto Segundo elite muerto Tercer elite Tiene goliath Tiene 100% de dureza Me he cargado toda la pull Y ha muerto los dos elites Y el tercero es el que tiene goliath Me explico Realmente la build no va mal de dureza O sea, no va mal de daño Ya sería cuestión de hacer un buen pulleo También tenéis que entender Que estoy jugando con una build Que la llevo con dos millones y medio de daño Y estoy en 110 Que va con cero Caldesans Voy sin topacios Voy sin nada Mira compañero Me voy a coger el electrificador Solo por pudearte Me voy a quedar a FK Y te voy a matar Como si fueras un simple minion Payaso Vale Vamos a probar a abrir una 120 A ver que tal anda dureza En una 120 No espero que mate Pero quiero que aguante Se ha colado Se ha colado Se ha emocionado Parece que funciona más o menos ¿No? Sí, parece que funciona bastante bien De hecho Creo que si me sale un buen mapa Y buleo bien Puedo hacer cosas chulas Puedes caster las copias Dentro de la pull Cuando entre físico Correcto Ya que estás últimamente Con el tema de speedruns ¿Cómo te haces Uno de diablo? Creo que dijiste Que decía la historia En una hora Lo tengo grabado En 52 minutos Y como esta temporada Lo van a meter Voy a intentar mejorar mi tiempo Mete la misma conquista Esta temporada Podríamos hacer otra vez Sprinter Y saltarnos de reír Le decimos a Saramina Que nos guíe Si no hijos de puta Para que os quedéis Dos envases En Ciudad Sentaicos Y Mikro y yo Como gilipollas Saltando por los mapas ¿No? Claro hombre Es fácil No, no Mikro y tú como gilipollas No Tú como gilipollas Saltando por los mapas Esa es la skin De esto Del set Me gusta mucho más La del Demon Hunter También os tengo que decir Vale Voy a hacer una pequeña prueba De dureza En 120 Y después de eso Voy a ponerle a Ogil Y vamos a probar Con menos dureza Pero un 50% más de daño Vale Se trata de probar cosas Creamos las copias Esto es una 120 Aquí lo que pretendo Es ver si la Bila aguanta Esto no va a ser nada worth Vale La barra se me va a ir al garete Pero voy a ver si Hace algo de daño Estamos en frío Viene físico No hace one shot Desde luego Con dos millones y medio En 120 No hace one shot Que va De daño Va muy falta De hecho cuando veáis La explosión de cadáveres Entendréis lo que es el daño De daño va muy falta Pero de vida Fijaos que no me está bajando Ni una pice Este bicho Bien potenciado No sería un mal Un mal bicho Si que le pueden faltar Algunos números Una 120 para mi Es una cosa perfectamente asumible Espérate que voy a leer No me matéis Que estoy leyendo Va una sub Por las horas de vicios Que me hicisteis meter Al diablo y al boi Muchas gracias compañero Matar no mata Pero morir no se muere Girayas allí Muchísimas gracias compañero Por ese prime Gracias por la paciencia Bichos Voy a Voy a recompensaros Con unas pocas lanzas Me falta un montón de daño Pero es que ni la pasiva ¿Eh? Uy Por espabilar Me he pasado leyendo Vale Vamos a probar Hacernos esta misma build Con una versión Un poquito más Agresiva Voy a hacer una versión Que lleve a Ogil Para ganar un poco de daño Y voy a buscar Mejorar mis números Aunque pierda un poco de dureza Creo que de dureza Va sobrada Voy a fabricarme entonces Un Ogil Nos hacemos primero El brazal Veneno 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 Físicas Este me podría servir Y este me podría servir Bien Bien Vamos a hacernos ahora La hombrera de Ogil Mira Tengo que buscar Full aguante No No Tampoco creo que esté teniendo Problemas de De costes Vale Me quedo con la que llevo Estoy con 600k de vida Que no está mal Vamos a meter la edición En los ítems Y volvemos a probar Hay mucho margen De mejora Vale Mi arma es malísima Me faltan 300 De daño el arma Y luego no hay Ni un suelo calde Por ejemplo Físicas Y la hombrera Le vamos a quitar Resurrección Y le ponemos armadura Ahora Esta cosa Le vamos a tener que equipar Un Chrisbeam Le equipamos un Chrisbeam Que tengo uno Aquí Que no está mal Quitamos los tiempos Y ponemos hueco Ahora le vamos a meter Afligidos Y Grandeza real En el cubo Esta sería la segunda versión Con esto Tengo en vez de un 4% De daño recibido Un 8 Pero a cambio Gano Un 45% De daño Tengo un 15% Menos de daño Normal Un 45% Menos de daño Elites Y un 45% Un 60% Más de daño Elites 30 al resto No está pero que nada mal Tenemos 40% Más de daño Físico 738% Más de daño Lanza Me tengo que poner Llevo el Paragon Lo que pasa es que no llego No llego al crítico Que quería Por este anillo Vale Me la puedo jugar A ir un pelín flojo De crítico Uy Bueno Probamos la misma Más de 107 Antes Crimson no le cabe ¿No? ¿Nico? ¿Perdón? Crimson no le cabe ¿No? En vez de Auguil Sí, claro que le cabe Pero Crimson es para CDs Y costes Y no llevo ninguna De las dos cosas Auguil es puro daño Crimson es supervivencia No le das esos items Al herrero No se queda en el suelo El herrero que se compró Suidos propios Eso es gran mía Pero también Pero es menos Es menos daño Y menos lo que te da Te daño en base A la reducción de costes Y tal Eso no te lo discuto Pero es menos De lo que te da esto Ahora lo que tengo Que tener Es que los élites Deberían de sufrir Bastante más Creo que estaba Congelado hace un momento Se nota muchísimo El cambio en la dureza Muchísimo No tanto El cambio en daño Me preocupa La pasiva que llevo Lo que pasa es que Creo que de todas formas No tengo ninguna mejor Que me aumenta el daño A rango Si bajan mejor Bajan muchísimo mejor Los bichos En la próxima pool Me voy a buscar Voy a reinvocarme A las copias Cuerpo a cuerpo No va nada mal De dureza Voy a intentar Pillarme dos o tres élites Y juntarlos Aquí tenemos alguno No tengo todavía El CD de la copia Así que Vale La putada de esto Son este tipo de zonas Aquí voy a tener que jugar Mucho con posicionar Bien a los clones Porque ahora mismo Los clones están en la escalera Y le están pegando A los blancos En vez de al élite Eso es lo que me Lo que me parecía a mí Que cuando el daño No sale de ti Reposicionar a los clones No siempre es fácil Está cayendo todo Con mucha más facilidad Me veo más cómodo Se nota que me baja Más la vida Pero sigo sin morirme Busquemos un élite Bien posicionado Un élite que esté En una zona abierta Luego está la versión De generadoras Que vais a flipar Empezar por esta Porque creo que es la más floja Que tiene el negromante Ahora mismo No tenemos otro élite ¿Verdad? No Limpia blancos Que da gusto verlo Vámonos Siguiente nivel Dame salsa Por favor Dame bichos Dame una buena ración De élites Ahí había uno azul Ketchup Mayonesa Mostaza Dos azules Venga Aquí tenemos para probar bien Dos azules Y tengo los tres ¿Verdad? Ay la virgen Que cansino Vale Creamos a los clones Aquí No Pobrecito Ay que cagada En el segundo Que se me castean Los clones He muerto Porque en ese segundo He perdido la reducción De daño Primero nos dice Que hablemos Y ahora que hablamos Nos dice cansino Anda Voy a proceder A hacerte un el fin Se nota mucho La diferencia de tanqueo También te digo Que Aunque suframos Un pelín Creo que vale la pena No son dos elites Cualquiera Tienen veneno Hielo Prisión Cadenas de fuego Son dos elites Con bastante Aoe Bastante daño De estarse quieto A ver si pillase Un óculo bueno Este tiene buena pinta Me pillo el hielo De hecho creo que Llevan doble hielo Porque estoy viendo Los hielos Cada muy poco tiempo Llevan doble hielo Uno fuera Dos fuera No me veo mal No creo que sea Una mala Una mala Combinación de ítems No diría que es La god tier Luego cuando probemos Con el pestilencia picas Veréis la diferencia Pero no No lo veo Una mala combinación Aquí tenemos Otros dos elites Vamos a ver Que tal se nos da Lo de enfrentarse A dos elites Es una cosa Que creo que es Bastante importante Con esta build La ranchera Alfi O la deluxe No te enfades No estoy enfadado Pero Tanto de Tanto de Responder Pienso que llevo Que me muero Me están congelando Sin paro Tienes que tener prisión Ah no Pesadilla ¿Tú crees que yo Alguna vez me he enfadado Contigo? Sí ¿Una sola vez? Sí Pues no Yo cuando me enfado Bueno Cuando me enfado Chillos Me falta Que de hecho Lo hemos cuestionado siempre Al nigromante Le falta que la superforma Le haga un munía Control de masas Si os cogéis Al monje La epifanía Le hace un munía Control de masas Si os cogéis Al demon hunter El rencor Le hace un munía Control de masas Si os cogéis Etcétera Este La armadura de huesos No le hace absolutamente Nada al control de masas Y eso se traduce En lo que estáis viendo Que me estoy comiendo El 100% de los hielos Prisiones Eh Pesadillas El 100% del daño O del control de masas Me lo estoy comiendo Y eso es una gran putada Que los mata Sí Pero me paso la mitad Del tiempo Siguiendo vueltas Que estoy pensando Que eso tiene una solución Muy sencilla Voy a probar A cambiarme una gema Nota que habría De alguna manera Un pitusa Equipado en el cubo Y para que quiera un pitusa Si estoy el 100% Del tiempo comiendo daño La vigorizante Esa que te estimula Control de masas ¿No? Sí La filactelia De desdén No te serviría Más que la que llevas No sé cuál es Pero seguramente no Hay que tener cuidado Con los hielos Las copias Porque pueden estar Pegando tú Pero ellas estar congeladas No lo sabía Vamos a probar Quitarnos un 30% De daño Es mucho Lo sé Pero a cambio Ponernos inmunidad A control de masas Como te sobra el daño Tú quítate ¿Y qué hago? Niada Más me putea Que estén todo el rato Dándome la lata Con el control de masas ¿Qué botas llevas? Las del set Es verdad que estás Con el set Te está creando Lo que he hecho Nada Allá usted me lleva No olvide Tienerme los clones Vale Ahora como soy inmunidad A control de masas Me da igual Lo que me hagan El daño me entra Pero el control de masas No Pues le veo El efecto tan sencillo De que las copias Se posicionan Donde les da la gana Y sus ataques Por ejemplo Ahora con el muro Si las copias están fuera Directamente no le estoy Haciendo daño A la élite Porque los ataques De las copias Se quedan en el muro Es que principalmente El problema radica En que yo no tengo el daño El daño lo tienen ellos Y solo aquello A lo que ellos golpeen Recibe daño Yo tengo un 10% de daño Ellos tienen un Un 30 cada uno Y aunque yo me haga inmunidad Control de masas Las copias no No me termina de convencer No sale un poco más De testeo Pero de momento Tengo una sensación Agri dulce con esto La gema de conexión Te hace más tanque Que te daba Vida por golpe O algo de esto De esta es la que te da daño Por punto de esencia Restaurado Pero te lo da Al agua daña Y no tengo absolutamente Nada que potencie el agua daña Con lo cual Si Sería un 80% de cero ¿Comprendéis? Eso para una Legacy of Dreams Tiene sentido Pero para esta Es lo que os digo La pula limpia Queda de gusto Y todavía no me enfrenta Ningún boss Tengo ganas de enfrentarme A un boss Para ver que sucede Porque tengo la teoría De que el boss Se va a hacer eterno Vale Acumulamos Acumulamos Se viene frío Acumulamos Se viene física Acumulamos Cargamos 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 Se viene física Ahí está Tengo que hacer En mucho caso Tengo que ser consciente Que tengo cero daño Siempre que no esté el físico Y todo el daño Cuando no esté el físico Fin Y cuando no tenga físico Ignorar Dedicarme a pulear Joder El peor mapa del juego Quiero sacar al boss Y probar que tal se porta Contra un boss Pero los mapas No ayudan Listo Vamos a ver que tal Lo bueno es que puedo ver Donde están las copias Más o menos Por el Por los sitios En los que los bichos mueren Por cierto No sé si os estáis dando cuenta De que en cuanto se me acaba Como la lanza Me baja el CD De la A ver Lo explico El arma que yo llevo Esta del ciclo Reduce la duración De la armadura de hueso En base al uso De habilidades segundarias Que yo llevo Entonces cuando yo Spameo la lanza Me quita Me quita el uso Directamente me deja Sin armadura de hueso Ahí no sé lo que acaba de pasar Todavía no termino De enviarle los matices Creo que de vez en cuando No sé si es porque Ames en recursos Sin vida o por qué Pero creo que de vez en cuando Me desaparecen los clones A lo mejor es que Tiene un CD interno Que no conocemos Que no está explicado No lo sé Hay un bug Reportado en el foro De que A pesar de que La La habilidad dice Que se vuelven inmunes Que hay ciertos daños Que si le entran Y desaparecen Ah pues eso será Bueno Vamos a probar un doble elite Vamos a hacer lo que decía Mientras no tengamos físico Nos dedicamos a pulear Y con físico Hacemos daño Vale Vamos a intentar Vamos a intentar maxear La cantidad de daño Que podemos hacer en físico Y el resto del tiempo Dedicarnos a aguantar Se viene físico Ahí vamos Tengo debajo Tengo una profanación Físico Un elite fuera Acumulamos Recordad que mientras tanto Mientras vamos dando guadañazos Sumamos cargas de afligidos Que realmente no es que no estemos haciendo nada Es que estamos aumentando el daño Que van a recibir en la siguiente tanda Físico Listo Vale En una fase O en dos elementos Acumulamos cargas de afligidos Que la guadaña lo hace muy bien Y en la tercera Detonamos todo Al siguiente nivel Quiero ver que le pasa al boss Y después ponemos otras versiones Bien Físico Bien Acumulamos Y físico Se nota muchísimo Atacar solo en físico Solo No necesitamos atacar En ningún otro elemento Otro Este es Esto es un poco el trabajo De los En este caso Los testers Entender un poco Cómo funciona la mecánica Entender las Los posibles bugs La otra parte del trabajo Sería reportarlo Esa me la salto Con vuestro permiso Eso que lo haga Blizzard Yo os lo reporto a vosotros Bueno Se viene Se viene físico Vamos a romper esta mob Realmente los blancos Fijaos que caen en una Caen en una tanda de físico Y al elite Le acabo de quitar media vida Y al único que no le quita vida Es porque lleva escudo Viene físico Uno de los elites Ya está muerto Otro también Solo me queda el que lleva el escudo Y muerto Están cayendo Muy 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 bien Desde luego Esta combinación Bien usada Es mucho mejor Son fantasmas Me deberían seguir Debería poder Pulearlos Con la siguiente Con el siguiente elite Que no sé si hay Vienen dos El tercero está detrás Sí A los fantasmas No me quiero para pegarles Si no hay un elite más Tienen poquita vida Generalmente Vale Está ahí la salida del mapa Pues con densidad Vení fantasmillas Vamos a ver si os matamos Aquí creo que ya no me puedo Parar a rascarme Un momento Que tengo que saltar la canción Ya está El jordan no te serviría ¿Para qué? ¿Qué es lo que potencia La build? Que me he quedado Sin saberlo Las lanzas óseas ¿Cuándo sale La temporada de Diablo? Más o menos En un mes ¿La reunión De los elementos Del nuevo jordan No da sinergia Entre ellos? No Se mueren Se mueren porque tienes Una runa Que cuando te van a matar Se mueren ellos En lugar de tú Como acaraz Pues eso suena interesante Pero yo no creo Que me haya estado A punto de morir En ningún momento Bajan muy bien Están bajando Realmente cómodos Esta combinación Si me gusta Con este igual Si me puedo meter Una 115 o algo así Vale Tenemos doble elite Voy a Voy a lamear un poco Porque lo que quiero Es ver al boss Lo que quiero es ver al boss Así que vamos a intentar Rochear la falla Tiene movilidad Tiene dureza Tiene daño La mecánica Está entretenida Creo que esta Es una sombra Semparar En el sentido En el que es una Build bastante sencilla Con suficiente Sustain O con suficiente Dureza Como para permitir Terrores Y que una shift Te funcione Vamos a ver Como cuanto falla El boss Que de todas formas Sigo creyendo Que si usamos Bien la build Contra el boss No debería ser Tampoco un problema Te permite Rusiar mapas Estoy pudiendo Esto por ejemplo El demon hunter No lo puede hacer Si me sale un mal mapa El demon hunter Está perdido Y este Me estoy paseando Por el mapa Y ya está Me voy al siguiente Y a correr El siguiente Que por supuesto Es mucho mejor mapa Me recuerda un poco Al cruzado de punición Bueno Joder macho No me voy a encontrar Bichos en ningún sitio ¿O qué? No lo pueden bodybloquear Que eso está guay Estos no los mato Porque estos bichos Valen un 0,1% O algo así Cada uno que mato Realmente estos bichos Es que no valen nada Matarlos Es lo mismo matarlos Que no matarlos La barra no sube Lo podéis comprobar Vosotros mismos Que la barra no sube Por muchos que mate Por eso los estoy ignorando Porque realmente Es que los necrófagos No valen nada Vale Aquí tenemos el lite Vamos a ver Que tal se nos da Acumulamos Acumulamos No voy a matar nada De momento Seguimos esperando Viene físico Vamos Vale Se acaba físico Acumulamos 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 Vamos aguantando Viene físico Y se fue físico Recargamos 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 Sin prisas Recargamos Tenemos 8 segunditos Viene físico Ya se ha muerto el elite Vale No sé si lo habéis visto Os lo voy a demostrar otra vez Pero ahora con el elite Yo contra el elite Le voy dando guadañazos Viene físico Que viene detrás En la rotación Viene detrás De frío Y entonces lo que hago Es que le pego Con las lanzas Y el resto del tiempo Yo estoy autoatacando Me pongo a tope De recurso Sigo Sigo Viene físico Lanzas Lanza 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 Autoataque Vale Sigo 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 Y entonces le meto Con las lanzas Ves como cada vez Que me entra físico Va bajando Ya ha bajado a media vida Y ahora autoataque Cada vez que yo estoy Autoatacando con la guadaña No estoy parado Lo que estoy haciendo Es sumarle cargas Viene físico Y entonces cada vez Que yo le meto lanzas nuevas El daño que recibe El enemigo Es muy superior Porque está recibiendo El daño de la habilidad Más todas las cargas De afligidos Que yo le he metido Solo tengo que estar Pacientemente sumando cargas Y ahora Lanza Y cada lanza Que le pegue Le va a bajar un montón Listo Muy sencillito Muy sencillito Ahora Creo haber entendido La mecánica de la habil Nos la hemos cargado Muy despacio Pero también os digo Que ha sido porque Yo no entendía Como funcionaba la habil Vamos a hacer Un último intento Voy a probar una 114 Y a ver si esta vez Más o menos Con lo que he entendido Si aguanta muy bien Esta versión híbrida Aguanta muy bien Os la voy a enseñar Por si alguien se la quiere copiar Que es esta cosa de aquí Que potencia la habil La habil potencia La lanza ósea Vale Potencia la lanza ósea Y hace daño de área El combo no sería Que tires la armadura de hueso Antes de ponerte a tirar lanzas Para que le metas El creeping Y le apliques El daño del creeping No porque la lanza Tiene una probabilidad De aplicárselo Y le estoy metiendo por 3 Le estoy metiendo Esa es la lanza La que le va a aplicar El CC Lo podía hacer con la Con la armadura Pero de todas formas La resistencia del CC Que tiene el bicho Es la misma Y yo cada segundo Estoy intentando metérselo Cuatro veces Que a ver El set está chulo Y una mecánica Relativamente nueva Osea relativamente nueva Que no está Pero un a 110 Tan apurado Con el Paragon Que tú tienes ¿Cómo pero? Aguanta Que aguanta Aguanta Pero que igual Daño Un a 114 Para mi Paragon No está mal Para un equipo Normal y sin Calde San Bueno si También que el equipo Todo el equipo Normal y sin un solo Calde San No me jodas Bueno sigues teniendo 19.000 de inteligencia Si pero Que esto Pondenciado Se mete una 120 O 130 Y eso para mi Es la hostia Lo máximo que yo me he sacado Nunca creo que sea Una 125 con el médico brujo 140 con el mago Buguet Sin el mago Buguet Igual 130 Y estamos hablando Que estoy en 110 Puedo llegar un poquito Más con equipo normal Hay mucho margen De mejora También que estamos Acostumbrados A los rotos Ha habido 3 o 4 parches seguidos Que nos han sacado Me preguntan Que runa llevas en la lanza Que stunea Que stunea Ninguna Lo que llevo Que stunea Es una pasiva Que hace que la lanza Tiene 3% de probabilidad De provocar Una prisión de huesos 3% no Que tiene probabilidad De aplicar Una prisión de huesos Durante 3 segundos Tanto yo Como mis clones Vale Vamos a ver Estoy en 114 Los enemigos Son todos rango O prácticamente todos Se trata un poco De lo que os decía Voy acumulando cargas Durante dos elementos Y en el tercer elemento De tono Vale Voy acumulando cargas Y en el tercer elemento De tono Y el daño No lo tengo yo El daño No tienen mis copias Recordad eso Estos tienen vínculo de vida Tienen que bajar todos A la vez Si lo que queréis ver Es una build Muy 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 explosiva Típica build Que pega un combo Y se muere todo No es vuestra build O no es vuestra build Para élite A lo mejor Para single target Si os vale Vale Vamos a darle De todas formas Un poco más de tiempo Que apule Que acumule He seguido He jugado esta la primera Porque sigo pensando Que las LOD Van a estar mejor Y la pestilencia Picas también Quede claro Que creo que es la más floja Que tiene el nigromante Y aun siendo la más floja La estoy viendo bien O sea El set nuevo Creo que no está No está mal No ha salido Intocable Como han salido otros Pero tampoco ha salido Jodido como han salido otros No es un bárbaro Aclaremos Es la más floja De las que tiene Que valen para algo El resto Son todas una mierda No valen para nada Los sets Los puedes girar a la basura Vamos puleando ahí un poco Me gustaría sacar un segundo elite No parece que haya más elites Pues entonces aquí Vamos a detonar A este señor Y ya está Tiene prisión Muro Horda No tiene nada malo Nada grave El problema El problema que yo estoy teniendo Es que justo el óculo Dura 8 segundos Y justo mis elementos Duran 8 segundos Entonces No me está durando el óculo De un físico al siguiente Eso sí que es verdad También Vale Ahora sí Vamos a avanzar Que nos vaya siguiendo el elite Ahí ya sí que no tiene sentido Quedarse para absolutamente nada Me acaban de matar A las dos copias De golpe No tiene Que eso es otra cosa Que me gustaría matizar No tiene cooldown interno A la muerte de las copias La runa que dice Que te matan a la copia Si te hace suficiente daño Para levantarte a las dos Te mata a las dos Y punto Triple elite Vamos a ver Que tal se nos da Un triple elite La verdad es que A la cabra no la ve A lelite cabrica No lo veo Veo sus muros Pero a la cabra no la ve La resistencia Sigue estando bastante bien No es Esa mole De antes Pero la resistencia Sigue estando bastante bien Tengo a punto de morirse El elite azul El amarillo No sé dónde está Creo que la cabra No ha terminado de venir Creo que se ha quedado Por aquí atrás Mírala Con lo que si se viene aquí Tengo los tres elite Juntos recibiendo Están ahí a la izquierda Los otros dos No tiene el way clear Que me gustaría Eso hay que decirlo No va mal Pero no tiene la limpieza Que me gustaría que tuviera Aún teniendo todos los conceptos Como muy claros No... Y sobre todo Le fallo una cosa Y es que yo llevo dos copias Y no tengo en ningún sitio Nada que me diga Cuántas copias hay con vida Eso también sería de ayuda Segundo elite muerto Creo que acaba de matar No sé si a dos o los tres A dos porque sigue habiendo habilidades Está aquí el tercero Creo que no he pillado Ningún pilón todavía Esta falla Vamos a dar una vuelta A ver si encontramos un pilón Esa es otra de las cosas bonitas Que puede hacer esta cosa Me quiero ir Ponme voy Me la sudas Ahí tenemos otro elite Y un protector Bien Vamos a sumar cargas A lo mejor incluso Deberíamos estar Un par de ciclos Acumulando cargas Con la guadaña A lo mejor no Deberíamos ni siquiera Pegarle Cada vez que tengamos físico Sería otra posibilidad Primer elite muerto Vamos a cambiar ya De mecánicas Sé que ya tenéis Esta mecánica bastante vista No me ha salido para nada Un mal mapa Como para que me queje Simplemente sin caldesar Ni nada Estabil Una 114 ahora mismo Creo que no me la hace Quizá estoy fallando Al ponerme los óculos O cualquier otra cosa No pasa nada Puede ser que todavía No tengo la mecánica Interiorizada Listo Muerto No llevo la falla En tiempo La llevo muy justita No me he encontrado Tampón electrificado Pero el mapa es muy bueno Pero el concepto Ha quedado claro Tus copias se quedan Donde les da la gana Y no te hallan Donde quieres Cierto Y además cuando me matan una No me muestran De ninguna manera Que he perdido una Y puedo tirarme 10 minutos Con una copia Sin darme cuenta Bueno pues esto sería El set nuevo Del nigromante Con el tema De los dientes Luego Si ignoramos El set nuevo Si ignoramos Entre comillas Lo ignoramos El set nuevo El No